Es la entrega de los premios Rey Jaume I que se han celebrado hoy en la Lonja de Valencia. Y por primera vez de los seis galardonados, cuatro son mujeres. Una buenísima noticia en un mundo, el de la investigación, donde cuesta tanto el reconocimiento de ellas. Los premios que entrega la Fundación tienen como objetivo apostar por la ciencia y la investigación en las categorías de Economía, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, Emprendedor, Medicina Clínica e Investigación Básica. Y estos son tres de los premiados.